mire nada mas poquito bueno ya le traje su atole para que desayune y lo bueno que esta estrenando el vaso que le traje no sabes lo dejé pero se y le traje un pan este si me lo como y pan de azucar eh el pan de azucar mucho me gusta bueno pues ahora y como alejo con la lluvia entonces en la noche estuvo lloviendo le digo que estuvo peluceando yo me quedo aqui nomas que yo eche los ules alla para afuera porque se moja mucho y la lamina esta toda mojada y ese cajon que me dio para las botellas se rompio tambien ah ya se rompio mmm entonces esta es la cuchara para llegar para la comida que bueno que le traje el desayuno no este atolito esta muy bueno esta buena la atolito? que bueno ya me vine tempronito antes de que se fuera porque dije se va a venir yendo y no la vayan y andaba parada dice que el frio la la hizo que se parara verdad cuando empezaron a cantar las gallinas me parece allí cantar el gallo el gallo como es que todo todo oscuro no viene porque ese ya amaneciendo ya llega pero pues hoy no ha llegado no ahorita no ha venido no hombre bien mojadas sus cobijas y asi se quedo ave maria purisima si asi me quedo estaba llueve y llueve y llueve y dije no yo ya no ya me cuesta de tendir seguro si ay no no ahorita antes de irse de donde si va a salir tiene que dejar las cobijas tendidas depende a los pájaros tiene que dejar tendidas las cobijas si lo que me duele es esta mano desde el dia que me cayo ya no ha sido buena ya no ha sido buena fue por ahi si hay el pajarito si va a salir a vender las botellas antes de irse deje las cobijas tendidas para que se sequen si no no se le van a secar ya ahorita en el dia no marca lluvia por eso deje las tendidas porque no marca lluvia en el dia la que me regalan esa cuando trabajaba no creo que si esta mojada desde el dia que lluvio asi esta bien pesada esta pesada si creo que llené ahora dale yo la llené ella no? que bueno mucho cuidado cuando no deja las cobijas mojar yo nunca las dejo mojadas cuando siento que llueve las cosas para afuera no 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 oye el gallo por ahi sigue cantando muy lejos se escucha pero por ahi se escucha el otro dia que se acuerda que asi cantaba el gallo bien lejos y luego ya cuando al ultimo vi que el gallo estaba por un lado de mi y pues era otro gallo ese no le tienen muchos gallos se vienen para aca si y nunca se le antoja como comerse un gallo un caldo dijese que yo no me arriesgo a agarrar cosas ajenas o no? no yo no cosas ajenas no le gusta agarrarlas? no mejor hasta luego por aca donde venden pollo los señores luego me dan un taco de arroz si y ya tiene mucho que no me dan tacos de arroz mejor ya no les digo nada mejor un paso de gilu pues es que es una silla como blanca lo que pasa que no les pide por eso no le dan si les pido pero no me quieren dar ah no? que le dicen? nomas nomas lo que pasa Lolo se voltean y empiezan a hacer como tortillas pero alli no venden ellos no no venden? no venden y ahorita para acabar la de fregar ya pusieron otras tortillerias nuevas otra? ahí donde vivían los 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 papás de uno que di un señor que le hacían rial ah si? oye pero que rico estaba disfrutando su atoaleto con con pan de azúcar y luego calientito ay ya llenea yo se lo pague y yo le ayude ah si? bueno gracias ahí es por donde paso tu una llave creo que están saliendo con mejor test pero oye quien sabe de quien será ese terreno sabe? yo no se pues yo por una parte mejor que mi tía teresa haya vendido el terreno pues dijo que ni para los nietos ni para nosotros ah si? ah si? ah si? yo aqui no las ni tenes don pato no mas es que yo la piedra de ahí ají por donde andan los pájaros? por ahí andan? ya llené que bueno me alegro que ya haya llenado oye el gallo como sigue cantando? que eso siempre canta oye y ese que otro pajarito canta se llama Huitlacoche? por ahí se gusta Huitlacoche ah yo un dia me metí donde esta la hierba pero ya no me podia salir mejor me salí ah si? si mmm híjole don felipe quedo de darme una tacita y yo le voy a ir no hombre ya para que acabo ya le ya le di ese vasote grandote ya no le pidan esto ya no le pido ah ya no le pido acabo le traje este vasote grande si le daba hacer una tacita chiquita ay y eso no le cabe nada y este vasote todo le cabe vio? yo ya llené ají es muy llenadora este colito ay yo tengo ganas pero de hacer un chile y ahí tengo el molcajete ah si? mas que ese dia lo metí para aca y cuando vine yo estaba lleno dejo sería de la que yo vi ají esta muy bueno esta bueno el pan? si ya mejor me quede así callada ají ya por ahí me habla esta queca la mamá de juan ají pero es la única que me habla si no me habla casi gente ojo no? ají no yo ya llené ya llenado? si que bueno que bueno ají no pues si estuvo peluciendo toda la noche po si pelucio ají 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 los que van ají 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 sommé ají ají ay los que están bien picosos son los chiles verdes ají 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 chile de ese de puya que le llaman cascabel y de árbol del picoso y piquín jalapeños y chile serranos y chile cambray y de todos muchos chiles venden tampoco se le gusta de comer picoso a usted ay la que hace un chile bien picoso es candy pero buena la comida que está y unas tortillotas bien grandotas que hace bien buenas buenas las tortillas con calabacitas con calabacitas esa de la mochilla ya no quiso trabajar con ella pero ya tiene otra señora que le dio esas tortillas y esa señora como usted ha portado bien esa nunca nunca me hicieron la cobija la que trabaja con candy oiga pero ya alza parte de cobijas allá y se le van a venir mojando no saquenlas de una vez ya no va a llover ya las voy a sacar ya tienen las de una vez ay yo ya llené que bueno de una vez empiecen a atenderlas porque si se deja que para el rato y para mañana se le olvidan hasta se le mira el color de lo mojado todavía hasta se le mira ay no también hasta cobijas las que tengo yo no se quiere hacer por tanto hablarlo de cobijas entonces no le gusta tener muchas cobijas pero si pero no mas cuando produce o llueve no mas cuando hace frio las quiere pero estas nunca las voy a andar regalando porque si me hace falta y la colchoneta de la semestre que la regalo pues como no la veo no esa colchoneta estaba bien pesada por eso y donde la dejo pues ay por ahi la deje ya cuando me sume para allá ya no había nada de colchoneta quien se la llevaría ave maria purisima ay no pero mira ahi las dejo amontonadas yo le dije que las tendiera y ahi no mas fue a ver atiendala cual la cobija pues ahi no mas las aventó amontadas tienen que ser tendidas no para que se sequen si no como se van a secar avientala ahí arriba de la cerca y ahi mero ahi mismo tiendela mire mire a traerlas volve a amontonadas asi cuando se le seca tiendanlas tendidas esas no las voy a dejar ahi se las voy a poner yo para afuera cuales las cobijas que no voy a estar voy a vender la bucina doña esperanza pues si pero las tiene que dejar tendidas no no mas amontonadas si no mas hay no mas amontonadas cuando se le seca ya cantanlas aquí esta voy a caer mmm ese dia hasta alla dejese en mule y no ve a nadie estaba todo enterrado mmm estos repisados por sacarlas a ver donde las va a atender según usted sacalas voy a dejar por mientras por mientras por mientras pues asi cuando se le van a sacar no atendidas si las va a amontonar por ahi Y luego las dejan en suelo tiradas No, yo le digo tendidas Ahí cuando se le van a sacar a mentonadas No, yo le dije tendidas Yo le digo tendidas Ay, no Ya llené Ya llenado No, no, no No, yo le dije Yo le dije Yo le dije ¿Cómo no dejaría doña Josefina las cobijas? Tendidas No, yo no veo la colchoneta Yo pienso que sí, sí, sí se la Yo pienso que sí la vendió O no la meiró Eres como las dejó todas amontonadas ¿Sabes, María Policia? Y ni bien tapadas La lona tenía que echar a mero arriba Y nada Eres ni bien tapadas Ni tendidas Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Gracias.